la idea de este vídeo llegó gracias al post de la página alan sugar sport design que reunió todos los datos en una bonita imagen cuyo link dejaré en la descripción de este vídeo para que la visiten y le digan que yo me robé su imagen pero con mucho cariño eso sí cualquier reclamo de dato incorrecto dénselo a él y cualquier halago pues para mí gracias tal como dice el título hablaremos de rachas rotas sin ser campeón de liga al menos en latinoamérica si por cosas de la vida me falta un caso coméntelo eso sí deben ser rachas de más de 50 años que ese es el puesto inferior y sin más espero que les guste y comencemos estamos en época mundialista y si te has preguntado en dónde conseguir la camiseta de tu selección en el mundial a buen precio no busques más todo está en camisetas fútbol punto cn la tienda camisetas réplica que no quiere decir que sean de baja calidad y a precios accesibles donde podrás hallar las camisetas con sus parches de selecciones como irán que ya veremos irán de corea del sur serbia argentina españa colombia bueno también puedes hallar otros diseños de camisetas de equipos que no se clasificaron a catar 2022 retros o actuales en el apartado nation si son selecciones y también camisetas retro o actuales de clubes europeos de américa o incluso de otros continentes con mi código en pantalla tendrán un buen descuento en la compra que hagan así que visiten la página para hallar su camiseta gracias a camisetas fútbol punto cn por patrocinar nuevamente el canal y comencemos ahora sí con el tema de hoy atlético meneiro fue campeón por primera vez de la serie brasileña en 1971 de ahí para adelante pasaría medio siglo para que pudiera consagrarse de nuevo teniendo varios campeonatos en medio 5 en concreto siendo el más sorprendente el del 77 donde quedaron invictos y pese a eso no salieron campeones el ganador de la libertadores de 2013 pudo romper su sequía en 2021 50 años después gracias a un campañón y con la victoria por 2 a 3 el 2 de diciembre contra bahía el galo consiguió su segundo brasileiro seguro muchos de ustedes habrán oído del once caldas y su título de 2004 en la libertadores ese campeonato fue posible gracias a su consagración en el año previo de la liga colombiana cosa que no hicieron en 53 años el equipo antecesor del blanco blanco fue el deporte escaldas equipo que ganó la liga en 1950 la tercera de la historia cosa que no podría ser por más de medio siglo ya después de la fusión con el once deportivo estuvieron cerca en 1998 hasta que en la apertura de 2003 venció que ayunen en la vuelta por 1 a 0 siendo campeones por segunda vez campeón campeón el once campeón el once caldas campeón el once caldas de manizales en el tercer lugar del top tenemos un empate así que empecemos con el club nacional de paraguay este equipo antes de la primera mitad del siglo 20 había conseguido una buena cantidad de ligas paraguayas en concreto 6 siendo la última en 1946 y ahí comenzaría una larga sequía de la academia como se hacen llamar fue en el clausura 2009 donde se acabaría la maldición la definición se dio en la fecha final de manera épica nacional disputaba mano a mano el título con libertad ambos igualados en puntos libertad sorpresivamente caía ante tacuari mientras que de manera simultánea nacional empataba cero con olimpia y por un solo punto conseguían la séptima después de 63 años por arrodillaje es el final y ha sido el campeón locura del defensor del chaco locura tricolor el club de erico vuelve a gritar campeón 63 años después no pudo ganar la olimpia pero señores los jugadores siguen siendo el costado más honesto del fútbol tacuari contra todo lo que se dijo le bajó a libertad nacional empató y la academia es el campeón del clausura 2009 en paraguay nacional es el campeón del torneo clausura séptima estrella para la academia de nuestro fútbol nacional empató con olimpia 0 a 0 allí los jugadores levantando los brazos festejando este título esta resolución que se dio de manera impensada por el otro lado en bolivia tenemos al always ready que siempre estuvo listo para salir campeón pese a que habían pasado 63 años en 1957 salían campeones por segunda vez de la primera división boliviana y no fue hasta el pasado 2020 más concretamente el último día del año que lograron romper su sequía con la victoria por 0 a 2 contra nacional potosí quedaban con 51 puntos uno más que the strongest que esta vez no fue el más fuerte para poder ellos gritar campeón por tercera oportunidad es el campeón de la división profesional es el equipo millonario que vive para contarla que siempre fue protagonista que había caído en un par de oportunidades sembrando ciertas dudas eso obligó a marginar temporalmente a algunos jugadores desde la titularidad a dejar en el camino la propuesta sólida de villegas pero por ahí con menos ambición por eso el desembarco del turco omar azar que como bien les decía recién jaime galarza había exhibido a pesar de las penurias con las cuales experimenta san jose el día a día un equipo que iba hacia adelante que era protagonista por eso desembarcó no alway ready e hizo lo que habitualmente no se hace conservó lo que estaba bien y le sacó el bozal como para que los delanteros vayan al frente el puesto 2 del top lo tiene atlas lo que no sorprende realmente lo que sí sorprende es que hubieran pasado 70 años sin que lo lograran en 1951 los zorros eran campeones por primera vez de la liga mx y por 7 décadas las fotos a blanco y negro eran el único recuerdo de aquella consagración en 1966 y 1999 estuvieron cerca pero no se les dio hasta que finalmente llegó en la apertura 2021 ya ese año había sido sorprendente para la consagración del cruz azul pero esa racha era infinitamente más pequeña que la del atlas la final fue con león perdiendo 3 a 2 en la ida y en la vuelta ganaron 1-0 forzando la tanda de penales ahí se rompió la maldición llegó la segunda e incluso poco después la tercera pero eso sí no tiene que ver con el vídeo ¡Gol! 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 ¡Atlas! 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 ¡Es campeón del fútbol mexicano! ¡Cuántas gentes murieron! ¡Cuántos millones no tuvieron campeón desde 1951! ¡Cuánta gente! ¡Cuántos apodos! ¡Cuiste los margaritas! ¡Cuiste los amigos del balón! ¡La academia! ¡Y ahora la furia! ¡Atlas! ¡Campeón del fútbol mexicano! El primer lugar obviamente lo tiene el Cartaginés de Costa Rica varios me pidieron que hablara de este logro de este equipo y pues encontré la excusa perfecta ahora sí en 1940 los brumosos como se hacen llamar salían campeones por tercera vez en su historia y nadie se imaginaba la casi eterna espera que habría para la cuarta en concreto 82 años hasta que por fin llegó para los que no tenían fe tras superar varias fases hasta incluso una final previa a la gran final no sé cómo es eso si alguien me explica pues gracias porque no entendí pero bueno llegaron a una definición contra la Juvalense y en la ida ganaron con un gol de Venegas en minuto 91 y ahí está Jake le pegó Palo Goool Goool Coool Goool Goool En la vuelta Gamboa les empató el global hasta que en el alargue, con un gol de Campos, al 105 lo lograron. Eran campeones del clausura 2022 de Costa Rica, la cuarta por fin llegaba atrás, casi un siglo. Y amigos, hasta acá este video de rachas rotas, espero que les haya gustado, eso es todo, agradezco a los invitados que participaron en este video prestando sus voces por colaborar. Los links de sus canales estarán en la descripción de este video y como vean en pantalla esos son sus canales para que los visiten porque su contenido es excelente. Muchos de ustedes ya conocen a varios de estos y si no, pues visitenlos, denles una oportunidad y de paso pues también quiero que me digan qué opinan de este video, qué rachas se aprendió y qué otras conocen, de pronto no para que entrara en el top, pero que estuviera cerca, de pronto menos de 50 años. Y pues nada, los leeré siempre y cuando sea con respeto, yo veré. Por cierto, una cosita que se me olvidaba, con esto acabamos por fin la encuesta. Me tardé mucho, pero no 50 años como estos equipos. Ya después de estos videos creo que hablaré un poquito del mundial porque bueno, estamos en época del mundial y no he hecho absolutamente casi nada, así que pues, atentos. Bueno amigos, si este video fue de su agrado agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiega en Cris 5. ¡Gracias!